¡Ey! ¡Yolapenya! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy yo, soy Lu, el osito más bonito de Minecraft Y aquí estamos en Lucky Skyworks, con Sara, con Exo y con Gona ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¡Uh! Estuamos Lucky Blocks nuevos, el Lucky Blocks TRT y el Lucky Blocks hipnótico A ver qué tal se comportan Ya ves, tío, y antes de comenzar, hablamos este Lucky Blocks terrorífico ¡Chon, chon, 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 chon! ¡Qué! ¡Qué cojones! ¡Qué susto, ¿no? ¡Pero what the fuck! ¡The face! Pero bueno, ¿qué va a tocar en este otro Lucky Blocks, tío? Vamos a aprovechar y abramos un Lucky Blocks de los nuevos ¿Con cuántos likes? ¡Jejeje! 30.000, lol ¿Con 30.000? Sí, claro ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, 50.000 también puede, pero... Venga, por qué no, venga, 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 venga ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por todos! ¡Tres, dos, uno, vámonos! ¡Joder, con el vamos de los huevos de Gona, ya! Y ahora haます como más euforico, ¿no? Mira, entre pierna ¿Ya no lo voy a registrar? ¿Novo Lucky Blocks, Skyworks, Gambit Nuevo Lucky Blocks, cn, cn, cn no pero por que dices eso no pero por que dices eso se acabo gracias de nada ojo vamos a dejarlo para el final que tal es el golem bow buena gente yo creo que es un arco como normalito si es un arco normal buena gente es buena gente pero es normal tenemos aqui a joe 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 si te toca un golem bow hola chaval que tengo las jet boots jet boots asi que ya puedo volar tienes uvas tengo que ponerme uvas perfecto el chaval las jet boots nada mas empezar me cago gg no tiene por que vas a ir volando a todos lados no 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 yo voy a dejar un poco de tregua para que también vayas al centro mira que buena persona que eres yo no lo haria que picaruelo eh guiño codazo guiño 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 pero que dices a mi muchas veces me toca la enderfell si no la uso porque siempre me mato pero con las jet boots no tienes ese peligro pero con las jet boots no tienes ese peligro ya bueno voy a romper lo nuevo la llevo no osea que oye oye me he cargado con con los hachazos en wether c4 c4 vas a morir eso es un citroen no hagas spam jajajajaja jajajaja wtf wtf proteccion 3 lizard chestplate es otra de salud creo no lizard tengo lagartos madre mia los lagartos Adiestralos ¿Para que sirve? ¿Los puedo poner en el suelo? Nooo Igual puedo hacer una espada con los lagartos La lizard sword O un bolso O un polo Pologete Un polo lizard Polo lo lizard El pologete Oh tia ¿Golem Lucky Potion? ¿Que es eso? Tengo una golem Lucky Potion Y eso que hace Y hay headcreepers Es polludo porque las armaduras De golem protegen un montonazo Hola tengo una pocion de hipnosis Todo el mundo con cosas Tengo nada Tu tambien Tu siempre me has sido mas gordo Un stack de madera 64 Flipas Otra golem Lucky Potion Es que es muy facil A ir con el jetpack La vida es facil con el jetpack Si tambien puedes volar Estas montado en el dolar Pues pon tambien te Lucky Madre mia Luna el Trump Se ha comprado los Lucky Oye Oye porque me ha desaparecido Porque me has abierto aqui un lag Pero gilipolla Que guapo Explota y te caes Porque estas jodiéndome los Lucky a mi Juan es que te he jodido el de TNT Y he tenido suerte El que menos tiene Precisamente Gracias No se es que mas cerca estaba Buah tengo pociones Gracias Venga vamos a por el Gone A lo No no A mi olvidame Que esta cheto A uno a uno a uno Juegos mola tío Asi tio Rompiendo Lucky Bloss nuevos Asi se saben cosas nuevas Claro que tiene Claro Aham oye Nooo No 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 In the middle Wtf Ah pensaba que era Delta Wtf Wtf Lizarbow Oye Que tal Lizarbow tío Bien? No mal Lizarbow? No tengo ni idea El arco del lagarto El arco del lagarto LUL LUL no lo sé pues con potencia con el golem que pasa que pasa que pasa que pasa que no te agarra con la mano pero pero no es que es que te vas a morir no 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 que dices a mí de corazón me ha dejado no compreis los bloques de tnt vale amiga venga vale vale una abrazada que mojón ha salido un tnt gigante aquí estoy pensando en un plan aquí no se piensa que se mata que cojones de dragón si lo piensas muy fuerte muero si lo piensas muy fuerte muero ahora no madre mía tío es el dragón ese tío y mira pero que cojones se ha tirado media hora en morir tío estoy en el puto nether que está pasando solo está reventando todo el mapa vale pero que yo estoy en el nether es el dragón ese que ya ha terminado no no es el espectáculo gues que guay eh yo tenía un al aqui posión y ya no tengo nada jaja gracias mejor mejor osea me mataste con el al aqui posión que tenías se te ha gasto el coxis tío no no se me gasto me he tenido que matar porque estaba en el nether ya tío pero es que tengo pocos vidas hijode aaaaaa eso es dios mio hijo de aaa que salta el tigre ostia jajaja No te he golpeado y... pero es que mola tu arco tío, esta guapo ¿Quieres probarlo? ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas? Pues podría, si, ¿por qué no? El hombre volador ¡Coño! ¡Coño! WTF ¿Cómo mola tu arco? El hombre volador Está muy guapo, ¿eh? Pero yo sigo esperando, tío, a ver si hay más laggis por aquí Joder, si está petado en la parte de abajo del centro Están todos rotos, tío ¡Hala! ¡Hala! ¿Y esto? ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah, si es poción me la tomo! ¡Oh, tía! El sandhammer, chaval ¡Hala! ¡Eso sí que está guapo! ¡Hala, mi madre sandhammer! Pero te he visto a alguien, eh Un momento, un momento Aquí tengo alas de ángel Madre mía Madre mía El cuchillo de asesino me ha tocado WTF Pues yo no las veo bien WTF ¿Qué cojones? Te ha quedado muy bien ¿Qué cojones? Like Hola Liquecito ¡Hillo, hillo! ¿No mueves nunca o qué hace? Pero vamos a ver que me está explotando todo, compañero Es que no veo, no veo nada It's so fucking nice man ¡Hostia Sara! Pero es que me empuja de una manera muy brutal ¿Qué llevas? Pues de todo menos caspa ¡Eh! ¡Pedazo de espada tronco! Vale, pues no contestes tío No, llevo simplemente una espada Al hate creeper se llama la espada Que empuje 3, afiliado 4 ¡No! ¡Que mala es! Te lo estoy escribiendo y me lanzo flechas A ver, sigo rompiendo para mi Es el mejor skywars tío Porque... Juego con las, ¿sabes? No, 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 no Me cago en la p*** ¡Eh! ¡Te odio Sara! ¡Te odio Sara! ¡Me has jodido una pechera de esas de la fuerza! ¡Fastidiado! ¡No, jodido! ¡Fastidiado! ¡Jodido no, vio! ¡¿De coño estoy?! ¡Aquí! ¡No! ¡Que muero! No, es broma No, es broma Estamos radicales con las explosiones, ¿no? ¡Pero, joder, hostia! ¡Que me has empotrao! ¡No te he matado! ¡No! ¡No! ¡Jorre! ¡Dios! ¡Que chongo tío! ¡Madre mía tío! ¡Madre mía! ¡Sara! ¡Cupa Yerra! ¡Que si mola! ¡Joder! ¡Como mola jugar unos skywars así! ¡Si mola! ¡Si mola! ¡Me la juego! ¡Esperate! 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 ¡Que es arco! ¡Es mala! ¡Me muero! ¡No! ¡Oh! ¡Luba ha muerto! ¡Si! ¡Me he matado yo solo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Que ha pasado! ¡Porque me tomo una mystery potion para ver si había suerte! ¡Madre mía! ¡Sara compañera! ¡La Sara está en su... ¡En su madrida! ¡Y esto! ¡Es que no puedo salir de aquí tío! ¡Hombre! ¡Pues haz un puente a lo mejor! ¡Pero cada vez que intento hacerlo el Lube tira! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que dice! ¡Y ya que yo no lo voy a hacer eso! ¡Que bueno! ¡Vale! Pues nada! ¡VAMOS LONTO! ¡Ay no! ¡Que pido! ¡Venga Sara! ¡Hace puente! ¡Yo no te disparo! ¡No! ¡No! ¡Solo un poco! ¡Que no te disparo más! Te lo juro! ¡Aun queda dentro tío! ¡Va a ver! ¡Que paso monstruo! ¡Hay un poco del centro en el mapa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cococococococococ! ¡Dios! ¡Dios! ¡Lo mosa! ¡Que hacha tienes lo y yo! ¡Ese dijo ella! ¡Yes! ¡Ese es el martillo! ¡Es el martillo del sol! ¡Eh! ¡No! ¡Que haces! ¡Que haces el puente! ¡Yes! pero si me han tirado a mi luego yesss no te despises quien le ha salido a Sara haciendo el puente no voy al centro porque no me dejais ir porque habais roto el puente y cada quien intenta hacerlo me matais pero si ha sido tu lucencio pero si yo te de golpe a ti pero si yo no he hecho nada compañero yo te de golpe a ti y te he tirado pero madre mia yo te echo lo siguiente lo que le voy a hacer ahora mismo a la gona no 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 pero porque no tio ese no es mi vaso de magma no no quiero pillar pero si me pilla yo oye esa arcada mola esta guapa tio la verdad que es es que tiene empuje 3 yo tengo una cosa super guapa no lo tengo todo easy voy a dejar de volar es que tu arco si 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 mira como mola mazo como te has caido tu sola no lo se tio no se como me he caido el amor se esta super polluda tio coño de la madre es que ven aqui no vueles un rato no no vuelo aqui me quedo es imposible tirarme si que puedes tirarme lo digo en serio como vas a tirarlo si tiene volador hombre ostia la sala tio nooo pero es que tu empujas mucho es imposible coño pues es una espada relativamente normalita ah bueno eh me he cogido una vida extra eh perdon chicos feliz agarrado vale perfecto tio si por mi gracia que estas planeando gona nada nada no que da comparte dignidad nooo la sala tio pero se pira hombre no esperate ojo porque explota todo y por que no y por que no esa es la pregunta venga ya esta me he muerto 8 veces yo y sin volar y sin volar he muerto venga queda lecture coño tio es que es un ratero tio pues no salgo de mi isla ven a buscarme tactical espionaje action metal lure solid crack melu gear solid usa luz tácticas mira de hecho voy a poner estas botas tio in the middle a buenas horas no pero si es que no estaba volando no estaba campeando no el problema no son las botas el problema es tu maldita espada tronco claro es que se llama eso revienta no hace daño tio no veo un cipote no veo un cipote que te pasa eso me intento tirar una pero es mala gracias ara vale la leche toma leche es que tu espada es muy buena monza no es coña tengo un cipote y esa espada loco si tiene sangre esa espada es buena este es el cuchillo del asesino el cuchillo ya ponen el cuchillo y eso es el batal noo eso que es pp 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 jajajaja a vale vete no de frente venga machote vas a volar en breve no 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 me voy a volar yo madre no joder que chugos no puedo no puedo que te mueras coño ahora si Mola tío, todo el equipo que tengo de mezcla de Lucky Blocks Ha sido una victoria reñida, así sí que mole Como una ola